He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gabino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que no vinieron Hoy de puro gusto Yo me tomo el trago Brindo su recuerdo Brindo su recuerdo Brindo su recuerdo Brindo su recuerdo